Gracias, Claudia, y saldar una deuda histórica que tienen con los más de 500 mil personas con discapacidad auditiva es lo que busca una iniciativa aprobada en el Senado a través de la cual se exige que las entidades públicas haya intérpretes de lenguas de señas para garantizarles su atención e inclusión. Pues con esta buena noticia, Carol, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Cuando una persona con discapacidad auditiva llega a una entidad estatal a solicitar un servicio, se encuentra con esta realidad. No, qué pena, no lo puedo ayudar, no lo entiendo. Las personas sordas tienen dificultades en cuanto a la comunicación al llegar a hospitales, notarías, diferentes entidades en donde prestan servicios, alcaldías, gobernaciones, y al no tener la comunicación, pues existe una barrera. Para que esto no siga sucediendo, una iniciativa busca que en todas las entidades públicas hayan intérpretes de lengua de señas y de esta manera lograr la inclusión de las 500 mil personas sordas que hay en nuestro país. Entidades públicas, nacionales, departamentales, municipales, distritales, tengan dentro de su nómina a un intérprete de lengua de señas. Para cuando uno de nuestros sordos llegue a una entidad, no queden ahí sin saber qué hacer. Las entidades podrán adelantar convenios con organismos que ofrezcan el servicio de intérprete, alianzas con organismos de cooperación internacional, prácticas académicas, universitarias y apoyo con el SENA. Apunta a favorecer a sectores muy vulnerables de la sociedad como son los ciegos y sordomudos, que en ocasión no tienen suficientes herramientas para comunicarse, por ejemplo, cuando acuden a despachos públicos. Las entidades estatales tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para incorporar el intérprete de lengua de señas en sus instituciones, por lo que José, como representante en el Consejo Nacional de Discapacidad, invita a que se destinen los recursos necesarios para que esto sea una realidad. Que se incluya en el plan de desarrollo un presupuesto que vaya reflejado en acciones que implementen de una u otra manera lo que esta ley ya está aprobando. Gracias.